La directora del Centro de Integración Juvenil en Cozumel, Fabiola Ruiz Gallardo, dijo que comenzarán con los exhortos a la ciudadanía para no conducir bajo los influjos de bebidas alcohólicas, ya que esta es una de las primeras razones y causas de muerte en todo el estado. Además de esto, dijo que como cada año saldrán a las calles a volantear sobre los riesgos de mezclar la velocidad con el alcohol, sobre todo en esta temporada decembrina. Entonces es muy importante que tomemos conciencia de esto, además obviamente de los daños crónicos que va a producir el consumo de bebidas alcohólicas, que ya lo hemos hablado, los daños hepáticos al corazón, en fin, pero en la dependencia obviamente, los daños en el sistema familiar, el impacto que tiene en el proyecto de vida, en la economía, en la percepción que puede haber de paz en la comunidad. Pero sí es muy importante pues que tengamos conciencia de esto, que no es necesario que bebamos todos los días, basta con que lo hagamos ese único día para accidentarnos o para accidentar a alguien y pues cambiar definitivamente la vida de alguien, la nuestra o la de otra persona. Entonces es muy importante, sobre todo ahorita también nosotros como CIJ como cada año y como cada periodo festivo, pues vamos a empezar con esta campaña de si tomas no manejes, tener esta conciencia de reducir los daños. Y pues muy importante esta sensibilidad, nos ha tocado en otras ocasiones que hacemos este volanteo, a las 10 de la mañana, 4 de la tarde que le entregamos el volante a alguien en el semáforo y va, dice, ah, pues mire, muy orgulloso, dice, pues voy tomando, ¿no? ¿Y qué? Entonces, pues realmente nos hace falta mucho esta conciencia, ¿no? Realmente de seguridad por nuestras familias, por los niños, por terceras personas y sobre todo por nosotros mismos. Y tener en cuenta que si ya tenemos como esta actitud, es posible que tengamos ya un problema con nuestra forma de beber, que nos afecta a nosotros y a otras personas y pues invitar a la gente a reducir el consumo, a específicamente así tomas, pues no manejes, ¿verdad? Quedarte en tu casa, este, permitir hacer esto del conductor designado, ¿no? Si vamos de fiesta, si vamos a la playa, pues rolar, rifarlo, no sé, que alguien ese día no tome. Y pues poder llegar, ir y regresar, pues todos a casas sanos y salvos, ¿no? Que ese es finalmente el objetivo. Y obviamente, pues, paulativamente, pues también invitar a tratamiento a las personas que así lo requieran. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias.